Con Constanza y también con Indiana Saluden directamente chicos Hola Paz, felicitaciones Hola viejo, felicitaciones Hola Aung Saludé, muy bien Bueno, estamos muy orgullosos, muy contentos Y te mandamos muchos besos Y muchas felicitaciones, ahora a seguir laburando Sí, sí, muchas gracias Es un honor ser gobernador de la provincia, ser electo por el pueblo Pero tanto honor como eso es que me acompañen mis hijos Y ahora mi nieta, así que eso sí que es honor Muchas gracias por esa conexión Chicos, hagan de periodistas un segundo Lautaro, preguntale algo a tu papá Que está por ser por segunda vez gobernador de la provincia Pedíle algo, aproveché el momento ¿A dónde vamos a ir a cenar? Van a tener que acompañarnos con toda la militancia Ahora no va a haber sed No le escuchamos a él A festejar Bueno, con todos los... Con varios, ha venido gente de afuera A acompañarnos, a Patricia, a Bullrich, entre otros Así que ahora no es con los hijos Pero por qué no en el fin de semana que viene Un gran festejo Claro, Alfredo, no sé si lo escuchan los chicos ahí bien Creo que sí, bueno, decía que el festejo Tiene que ser con toda la militancia y con toda la gente Alfredo, ¿qué les dice a ellos que Tenían ocho años menos la primera vez que usted intentó Y logró ser gobernador de Mendoza Ahora ya más grandes Ahora ya personas insertadas ¿Qué les dice a ellos que también han tenido que vivir Lo lindo y lo malo de esto? Que están ocho años más viejos los dos Sí, según todos Sí, yo también Pero creo que estamos más sabios Para hacer bien las cosas como gobernador Y ellos para seguir acompañándome Porque la verdad que ellos Por el servicio público Que yo les agradezco Y también a Lucía Que también ha acompañado muchos años Nosotros también estamos muy agradecidos Por el padre que tenemos Y por el funcionario público de SOS Chicos, ¿qué es lo mejor que tiene Alfredo como padre? ¿Qué es lo más copado de Alfredo como papá? El mérito mayor Muchas cosas Es compañero Es divertido, aunque no lo creen Es cariñoso ¿Es jodido? ¿Es jodido como padre? No ¿Es bravo? Bueno, depende quién lo hable acá Exigente Exigente como en su trabajo ¿Y ustedes no acompañarían en la función pública en algo? ¿Eso nunca se les ocurrió? La verdad que a mí me encanta Me encantaría Pero estoy bastante reacio a la política de hoy en día Me parece bastante mediocre Fuerte ¿Y Constanza? Lo acompañamos como hijos Como padre es medio complicado Es exigente ¿Y como abuelo, che? No ¿Qué tal es el abuelo Cornejo? Un dulce de leche, mira Conteste usted, Alfredo ¿Cómo es como abuelo? Loboso Bueno, estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Claro, es fácil Es un novato Esto que decían los chicos de Me gusta la política pero hoy no me metería ¿Le gustaría a usted que ha vivido en la política Y en lo bueno y hasta en el barro de la política Que alguien de su familia sigue incursionando en ella ¿Le sigue viendo valores, cosas positivas? Como para decir, bueno ¿Un cornejo puede seguir apostando esto? ¿O no? ¿O le recomendaría que no se metan ahí? Yo creo que ellos manejan muy bien La exposición pública Pero sufren esa exposición pública Están súper informados Pero están más concentrados en sus cosas En su desarrollo profesional Constanza es una veterinaria con especializaciones Que le cuesta un montón mantener su emprendimiento También le gusta lo que hace Yo creo que me encantaría que se dedicaran a la política Pero que sea como decisión de ellos No como imposición mía Y no los veo hoy día Ni con ganas Ni con cuero Ni en un contexto favorable Para que lo desarrollen Me parece ¿No? Yo no le haría ninguna recomendación Porque por un lado a mí me encantaría Pero quisiera que en libertad Lo resolvieran Y en libertad No resuelven Meterse en política ¿No? En libertad Han resuelto No meter Otras cosas Está bien Está bien Alfredo La otra vez hablábamos Del papá de Alfredo Cornejo Un hombre que fue profe en Don Bosco Que conoció a la mamá en una finca Don Bosco De San Carlos ¿Cuál es el recuerdo hoy De su padre Alfredo Y los chicos ¿Conocieron al abuelo? ¿Qué onda tenían con el abuelo? No, tenían buena onda Con Lo conocimos Con mis padres Muchísimo tiempo Y muchas cosas lindas Con los dos Eran Menos Menos Cariñosos Menos Que los Que los otros Abuelos Son más parco Yo he salido a ellos Pero tenían una Tenían una Una buena relación Y Y en esta gestión Lo voy a extrañar A mi papá Que se Se sentaba En la asamblea legislativa En En el En ese palco de honor De los familiares Y A él le encantaba Que los periodistas Le preguntaran Sobre el mensaje Del gobernador Etcétera Y Él Él disfrutaba Esa Esa exposición Pública Claro ¿Y qué le decían En lo privado Su papá? Falleció en el 2018 ¿No? Pero Sí ¿Qué le decían En lo privado De la gestión De esos primeros Dos, dos años y medio De gestión Cuando se sentaban Los dos a charlar ¿Estás bien en esto? ¿Estás mal en esto? No te calientes tanto Por alguna otra cosa ¿Cómo era esa charla Sobre Mendoza Con el hijo gobernador? Los dos Siempre estaban muy informados Tanto mi mamá Como mi papá Y eran Eran Bastante exigentes Exigentes en general Con Con los temas De la provincia Con lo cual Me tenían muy auditado Me dio la impresión De que los chicos Se quedaron con ganas Hablar del abuelo Chicos Hagan un recuerdo Del abuelo Que a su papá Lo emociona mucho Hablar del abuelo Y tenía Tenemos muchos recuerdos De compartir Muchos domingos No se escuchan Eran Mesas largas La verdad Una familia Bastante futbolera Donde era ir Los domingos Y después de comer Me mostraba Todos los videos De Independiente A Belaneda De las épocas doradas Fanático del rojo Finalmente Vamos a cerrar Y les agradecemos A todos Por habernos dado Este momento Queríamos Que pudieran comunicarse Alfredo Cierre Directamente Contestándole A sus hijos Y a su nieta No a nosotros Le agradecemos Que se haya quedado Realmente Gracias por acompañarme En todo este tiempo Y van a ser Cuatro años difíciles Así que Van a tener Trabajo ahí Espero Espero que los Los dos Hayamos aprendido A sobrellevar A sobrellevar Estos temas Gracias Gracias Alfredo Gracias chicos